El gobierno socialista de Venezuela busca alcanzar la película Simón, escrita y dirigida por el venezolano Diego Vicentini y protagonizada por el también venezolano Christian Magafne, acusándola de promover la violencia y llevar un mensaje de odio contra el chavismo. La película surge en el 2018 como un cortometraje homónimo sobre las protestas antigubernamentales en Venezuela en el 2017, como tesis de grado en la maestría de cine en Los Ángeles de Vicentini y debido al éxito de él mismo fue convertido en un largometraje. La historia se centra en Simón, un joven venezolano que se vio obligado a huir de su país hacia los Estados Unidos, tras ser detenido y torturado por la tiranía chavista por participar en las protestas antigubernamentales de 2017. Que dicho sea de paso, fueron reprimidas por parte de las fuerzas policiales del país suramericano y por grupos paramilitares pro gobierno, conocidos como los colectivos armados. Gracias.